¿Qué es la Vigilia Pascual? De todas aquellas que nosotros podemos celebrar como la Vigilia en la noche de Navidad o la Vigilia en la noche de Pentecostés u otras Vigilias semejantes en torno a la fe. Esta Vigilia Pascual en la noche en que Cristo resucita es la Vigilia Madre de todas las Vigilias.